Que alegre me siento al cantarte vida mía Vivo suspirando por tu amor de noche y día Poquito a poquito tú me irás queriendo Y irás comprendiendo que tú has nacido nomás pa' mí A la que quiera que ando a tu recuerdo va conmigo Pues yo no te engaño mi corazón, no es testigo Sufro por amarte sin poder besarte No puedo explicarte lo que yo siento mujer por ti Quisiera tenerte ahí cuando se iré sé cuándo Que mala es mi suerte y ya no me andéis vacilando Ya no seas malita y deme entradita Ay mi chaparrita me trae una ala me cae que sí Y me trae una ala chiquitita Ya no seas sin grata por favor dime que sí Tú desde enemata no sé por qué eres así Sabes que te quiero y que eres mi anhelo Y es pa' mi consuelo cuando te tengo cerca de mí De lado, de lado, de lado, de lado, de lado Tu amor de noche y día Poquito a poquito tú me irás queriendo Y irás comprendiendo que tú has nacido nomás pa' mí Donde quiera que ando a tu recuerdo va conmigo Pues yo no te engaño mi corazón, no es testigo Sufro por amarte sin poder besarte No puedo explicarte lo que yo siento mujer por ti No puedo explicarte lo que yo siento